Hey, muy buenas, soy ArchivosDB y aquí vamos a seguir jugando al Clash Royale Soy un poco normal y he bajado, no sé ni como lo he hecho, pero, 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 bueno Creo, no sé si me voy a cambiar de baraja No sé si me voy a cambiar de baraja, o me voy a fabricar una No sé, si, mmm, vale, creo ya, ya sí, ya sí Mmm, vamos a ponerlo A ver Pff, es que no, no, no sé Voy a mejorar las flechas Bien, bien, perfecto Así, nada, me gusta, me gusta esta Bueno, pues vamos a jugar A ver Yolo 2.0 Troll, madre mía Nuestro amigo, sí, venga, estás tú Vas a comer el rabo, o sea, no, no, no Y encima me ataca eso, pero qué cabrón Vale, vale Vale, vale Uy, no me creo que solo me haya hecho esto la torre Eh, cuidado, voy a estrenar Eso, a ver cuánto le hace Ostras, pues le hace daño, eh, le hace daño a la torrecita A ver, a ver, pensemos Uy, 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 uy Puff Ahí, bombardero Listo, listo A ver, tengo que subir, eh, tengo que subir No, Mindy P.E.K.K.A., no Ahhh Ahhh Vale, 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 tengo las dos torres Vale, con eso le podemos hacer bastante Ojo hermano Eso, vale, 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 vale Bombardero ahí Aquí Vale, vale, vale Le he quitado bastante y ahora los dones Ufff No, no, no No No, adiós a la torre Adiós Como no me voy a dar de prisa, no, no, no Tengo que matar a esa torre Tengo que matar a esta torre, por favor Flechas No le van a hacer casi nada, pero Oh no, le han hecho No va a llegar No va a llegar, o sea, sí, sí va a llegar, pero vamos No le vamos a hacer Natan, vamos por el otro lado Necesito ahora al gigante Aquí Vamos Vale, vale, vale Ostras, que está esto ahí Ostras, me la puedo liar, eh, me la puedo liar Nada Mosquetera Vale, vale, vale Tres Dos Uno Oh, he ganado Bien Vale, se había quedado pillado Perfecto 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 Hemos recuperado 33 trofeos Ya va, vale 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 Ah, está bien Está bien Ahora podríamos Jugar otra No, no sé si No sé si cambiarme de baraja No sé si cambiarme de baraja, eh No sé, no lo tengo claro Creo que voy a seguir con esta Sí, creo que voy a seguir con esa baraja, eh Vamos a jugar a ver si ganamos esta dañina Alfie, un dos, tres, blaaaah Vale Vale A ver, que se cargue la barra de elixir Y a ver, que me saca Uy Vale Perfecto De momento no vamos a sacar nada más De momento Nada, nada de falta No Aquí Por favor, que le llegaran flechas ahora Tres Tres Uno Perfecto Perfecto Se nos ha cargado a todos Ojo hermano ¿Tú vendes? Oy, 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 oy Oy, oy, oy Vale, vale, vale Vale Vale, creo que lo tenemos Vale, ahora Al globo, al globo Puf Me va a hacer el ajabal, eh No, no Bueno No me ha quitado mucho Vale Esa torre está un poco en la Uy, bueno, bueno Vale, necesito, necesito Bombardero aquí Vale Por favor Que se muera ya Vale, pero No va a llegar, no va a llegar Le da un toque Y explota ahí ¡Pum! Adiós a la torre Adiós a la torre Adiós a la torre Mechón Qué risa, tía Felisa Vamos, vamos, vamos Estoy on fire Muy bueno No nos emocionemos tanto Que a ver si la vamos a sacar Mosquetera 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 ahí Duendes Más duendes Baby dragon Uy, esta torre Me parece a mí Que va a caer Como no hagamos algo Uff Vale, 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 vale Le voy a alzar Las flechas A la torre Mierda Le ha cagado Bueno, 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 bueno 9 8 7 6 5 4 3 2 1 He ganado Vale, perfecto Perfecto, muy bien Otros 30 trofeos Bien, bien Vale Tenemos más money Dos más cosas Perfecto Voy a seguir con esta baraja Porque me ha ido bien Luego si eso Cambiaré de baraja Así Vale, este se llama Rudy Rudy KSFR Eso Army 1064 Vale Esperamos Vale Nos esperamos Este va hardcore Este va hardcore Me cago en mierda Ya Uff No, el peca no Uff Dios La torre esta Porque Uy, me saca la furia Joder A ver, a ver, a ver Oh, y lo saco Vale Vale Lo voy a dar ahí Lo voy a dar ahí Vale, he hecho bien en lanzar a esos No, mierda No, y ahora me sale Pfff Mierda Esta torre a Dios Otro torre Mierda 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 mil veces Mierda No, no, no Y encima me saca No Flechas, flechas, flechas Por tu vida Bueno, no, no No hace falta No hace falta Mierda Ya Ya vamos perdiendo Tío Ya vamos perdiendo No 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 puede ser No lo creo Es que no lo creo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero sí No, no Al menos no he bajado de los mil trofeos No voy a poner esta baraja Jugamos otra Vamos a ver Vamos a jugar otra Caio Y otro Madre mía Que nombre de mierda Vale A ver Vamos a Vamos a empezar Que se cargue todo el exil Y ahora vemos Cómo podemos hacer Vale Ha pensado lo mismo que yo Este Este Sabe más o menos Mierda Me saca Bombardero Vale 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 Mierda 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 No Está en la mierda No No Me la he liado Me parece que hoy No vamos a A ganar Más De hecho Puede que perdamos Y todo A ver A ver A ver Madre mía Estoy muy tenso Estoy muy tenso No 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 Esbirros Ya Joder No Joder 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 Me la está leyendo Me la está leyendo Con solo chozas Tío Qué lamentable Mierda 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 Y encima no le he hecho nada Me la voy a jugar Me la voy a jugar Pekka Le voy a alzar toda la mierda A la calle Me voy a hacer defender a eso Mierda Es que me salen los putos esbirros Ahí Joder Bueno Al menos Al menos una Tío Va a empatar Tengo Me está temblando el dedo No Y me saca doble gigante No 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 sé ni qué decirle No Ya era imposible Hijo de Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Otra vez en 1011 Tío Creo que vamos a Hacer cambios Vale Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Nos vamos a poner Lo más tocho Lo siento pero Me lo voy a poner ¿Cuál pongo ahora? Lo voy a usar Lo voy a usar Y este Lo voy a sustituir Por Por este Por este Voy a jugar con este A ver A ver A ver A ver He puesto todo lo más tocho No sé si Estará muy bien Pero bueno Lo tenía que probar Y me sale Con esa torre Vale Me sale Me sale Me sale Me sale Vale, esa torre tiene que caer Por mis huevos, o sea ¿Cómo que gracias? What the fuck What the fuck ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? Me dice gracias Ojo hermano, ojo hermano, ojo hermano Vale, vale, ahí, ahí, ahí Vale Ostras, esta baraja es buena Le digo vaya Vale Uf, hemos ganado Uf, yo creo que me apuntaría A otra A otra partida Jugamos otra Vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Me la juego Vamos a jugar otra Minecraft, madre mía Vale, vale, vale Bueno, bueno, tiene 1033 Vale, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Vale, vale, vale Vale, vale No, este no hace más Ojo hermano Vale Esta baraja es muy tocha Tiene todos los hardcore Vale, me va la mata Le saco otro aquí Le saco otro aquí Saco el bombardero aquí Uf, vale No iba a llegar Ahí Me la ha jugado demasiado Me la ha jugado demasiado Voy a atacar por el otro lado Que Uf Por favor Por favor No, 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 no Vale, vale, vale Me la ha liado un poco Lo que viene a A ser Peca Aquí Me está temblando el brazo Como pierdo ahora Es que va a ser A ver No Y me saca esto aquí Vale Pues eso es lo malo Nada, tengo un bombardero aquí Tenemos que tirar una torre Tenemos que tirar una torre Vale Tenemos que atacar ahora Yo voy a esperar a Por favor Que me dé tiempo No, como sabe Como sabe Como sabe Hijo de puta Vale, vale, vale Me ataco por el otro lado Lo siento Pero lo voy a hacer El alaje Bombardero ya Esbirros Esbirros ya No Y el príncipe ahí Bueno Al menos me lo puede distraer Vale, vale, vale Oh, el príncipe Lo voy a usar Voy a usar el príncipe En el juego Me la voy a jugar Mazo Voy a tirar esta torre Y me voy a cargar Eso Vale Vale, vale Perfecto Hostias Oh Sí Cuatro Tres Dos Uno A tu casita A tu casita Bueno, pues hemos ganado Y para abordar este final Que más caballero Un cofre de coronas Bien Muy bien Más gemas Ahora tengo poquitas gemas Pero no pasa nada Vamos aquí Wow 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 Vale Esto Tenía Me ha tocado Vale Perfecto Perfecto Vale Pues creo que lo vamos a dejar aquí Ha estado bien Y A ver si dentro de poco puedo subir Que he tenido un problemita Con el juego del Dragon Ball Z Dukkan Battle Pero a ver si dentro de poco puedo Y a ver Que tal Que tal Si sigo bien así En el Clash Royale Pues no Hasta el próximo vídeo Dar like Comentar Y Y